¡Llamalo para like, comentar y suscribirte! Halo, Assalamualaikum Selamat siang Kali ini aku mau ke dokter Periksa Sakit perut Atau mungkin Makan sambal banyak Semoga teman-teman Sehat selalu ya Panas Perik matahari Jalan dulu Di sini ada rumah Cina kuno Zaman dulu Ada beberapa Ini kanan-kiri Duh sini kan tempat Buat Gula ya Gula pasir Sudah kuno Kita di Jawa itu Rumah Jawa Yang dulu itu kan Masih Itu pakai Bambu Gitu Itu tempat Itu ada anjung berisik Kalau ada orang Untung Suaranya keras Sampai klinik Gak ada orang Kliniknya Sepi Seperti aku jatuh Sampai kini y 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 que se ha hecho de que marín belum kelar baru 20 10 en la casa dos y 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 2. 2. 7. 7.